Nadie por tu llora viejita Por que tu llora? Por que tu llora viejita? Por que no hay café? Dime viejita, por la carita. Yo le imagino que me haría hacer esto ahí. Y que tu querias viejita? Ya che viejita eh? Ávolo! Está bueno? Malo que no va. Malo que? Malo que no va a matar. Mira tu viste lo que salio de ahí. Ay ya con eso esta grabado aquí. Te llores? Vieron a Nancy? Vieron a Nancy mi gente? Nancy te llama Nancy. Desde que yo lo arregle. Mírala a él. No le pongas ahí, ponte a mirarla. Mírala. Ven a que yo se procura. Ay Nancy. Usted está buscando una venganza aquí en Santiago. Como una venganza viejita? Quien es esa? Que es lo que ella dice? Oye no se ponga a decir eso. Y cuantas son? Tres. Oye? Conmigo mi amor. Tú estás loca. Tía que marraste. El juicio tuya se acabó. Y que tú? 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 Hay mujeres frescas en esa vida. Y hay mujeres frescas en esta vida. Pero como tú no, yo no habito como tú. Tres. Y que tú? Llosa tú. procura da tu procura por mí que tú vengas y no vengas me da todo igual no sé guapa ella es guapa como yo no la conozco déjame ver hola mi negra cómo tú estás aquí con nancy ella viene tú sabes ella 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 quiere que yo la quiera obligar oye dice ella que tú no es que tú no que tú no que tú no tiene valor aquí ya la oficia de nancy mía que tú no tiene valor para venir a sacarla ella oye que te vas de un tablazo que no me encontré la puerta oye que hipócrita mira aquí te vas a la calle en este santiago que no vas a hallar la puerta la procura tuya va la procura oye vaya no hay hombre para allá de bebé y hombre que tú te casaste y ahora está jodiendo aquí en santiago pregunta dónde ya vive nancy donde tú vives oye nancy en nueva york oye nancy en nueva york ch songs tú no sabes no se sabe decirme lo tomes para el representante fue que me llamé quién me jsó yine me visto en con llamas Tú no sabes con quién está dando. Nancy, ¿por qué te dice hipócrita a ti, Nancy? Hipócrita es ella, abusando a Colombia casado. Está muy loca, Toma. No, no. Marí, ¿de qué? Mejor ponte en tu puerto. Ponte en tu puerto, ponte, ponte. A ti te van a arrastrar, esa mujer. Él se va a meter en su mujer y a ti te van a arrastrar. Te van a... Oye, Nancy. Ven para acá, que te van a arrastrar con el cubo de diálogo, abusadora, flaca. Tú, 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 tú. Tú. No, tú. Es que tú me tienes que mencionar. No te conozco. Nadie pregunta si ella tiene valores. Dile, tú tienes valores, ven. ¿Y esto tiene valores? Ella dice que eso es lo que ella dice así. Y yo la defiendo a ella. ¿Por qué es esto? Nancy, mañana la ciego, la ciego a las nueve. Para mí, para mí no llega nunca. Nunca, nunca. Que quédate para allá. Roberto me dijo, Roberto me dijo que usted amaneció ayer con el viejo Leopo. ¿Usted no tiene derecho? No. Ay. Ay, Nancy. Ella lo supo, Nancy. Ay, Dios. ¿Y cómo ya lo supo? Yo me quedo nada con loco. Esto es loco, Saban. ¿Quién? Ay, qué loco. Ay, ya misma. ¿Por qué no sabe lo que habla? ¿Y cómo ya sabe que tú amanecete? Porque yo, yo. Ella sabe que tú amanecete con el viejo Leopo. Y también, la niñita, y también me dijeron que tú no sabes ni limpiar ni cocinar. Ay, Nancy. ¿Por qué eso? Ay, Nancy. Ay, Nancy. Esa es mucha frescura. ¿Sabes tú que no? ¿Sabes tú? ¿Y por qué qué eres tú? ¿Sabes tú que no sabes? Nancy, no se deje de decir hipócrita. ¿Y por qué qué eres tú? ¿Cómo me canace a mí cuando me cojones? Si no supieras, me van a sacarle. ¿Tienes 24 horas para que se me pare? Oye, Nancy. ¿24 horas? La matatana. Ay, Dios. La matatana. La matatana. ¿Qué? La matatana. No, no. ¿Cómo sabes con quién? Tú. Ay, Nancy. No, la que no tiene bujía era tú. Ay, Nancy. ¿Usted no la tiene? Ay, Nancy. ¿Y práctica? ¡Mujacita! Ay, mujer. ¡Mujacita! ¡Mujacita! Ay, no tiene valor, mujer. Esa es mi marido, mi amor. Ay, sí. ¿Da la cara, Dily? ¿Por qué no da la cara? Porque sabes con quién te vas a ir. No, y te están entrando... ¿No sabes con quién te estás tirando? No hay muchas llamadas, Nancy, pero tú no puedes tomarlas. Tienes que poner en su puesto. Pon la cámara. ¿Cómo? ¿Y para qué querés tú? Oye. ¿Y para qué querés tú? Así mismo, Nancy. ¿Y para qué querés tú? ¡Canada! Ay, bien, bien, Nancy. Por ti me gustó eso. ¿Qué es eso, canada? Me gustó, me gustó eso. Ay, Dios. ¡Canada! ¿Y para qué querés tú? Así mismo. Dile, da la cara. ¡Rica! Si tú eres guapa, da la cara. ¿Por qué estás con un viajero? Es una venganza. ¿Tú sabes la venganza? Que ella coge la justicia. Le da una... Le da una golpea. Ay, ay, ay. ¿Quién le da la golpea, viejita? ¿Quién le va a dar la golpea? A ti. ¿Quién le va a dar la golpea? ¡Aquí no hay usted, ya Dios mío! ¿Quién le está metiendo la balada, mujer? ¡Mujercita! Ay, ay, de que mujercita nace. A la mujer no se le dice así. ¡Ay, ay, de que mujer nace, ni a mí! ¡Oye! ¡No, si nace, ya la bulla, que yo me lo doy ahí, ahí abajo. Oye, Nancy. ¡No, no, no, no! ¡Táme, Mara, de que se murió! ¿Tú no sabes que es un velor en la carina, ahí, no? Sí. ¿Tú sabes que se murió en la carina? ¡Bla, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Tú fuiste a cumplir con ella ya. ¿Qué me está haciendo? ¿Qué tú me vas a resolver a mí? ¿Qué tú me vas a... La precura tuya va a lejos. Tú estás buscando una amenaza aquí en Santiago. Oye, Nancy, ¿cómo estás ya gozando, burlándose de ti en la cara, oye? ¿Qué se está tan alto, demonio? ¿Cómo está así? No se le está mucha cosa. Nancy, te están entrando llamadas a ti. ¡Ay, Dios! De Bonao te están llamando. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Dime! Sí, 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 sí. Ella va a saber cuando le den una paliza y que le den con el cubo de llamo. Dile, señora. Que no vaya a las puertas. Ella va a saber quién es el hombre. Nancy, yo te voy a hacer una pregunta, Nancy. ¿Por qué tú me defiendes a mí? Me celas. ¿Qué? ¿Tú me estás celando a mí? ¿Qué? ¿Qué es lo que es esto? ¿Tú me estás celando a mí? ¿Qué es lo que es esto? Porque el que te ve a ti dice que tú te asfixias de mí. ¿Tú estás loca? ¿Tú estás loca? Yo no estoy loca, ¿no? ¿Para qué tú me ayudas? Yo voy a ir allá. Ponla en su puesto a ella. Ponla en su puesto. Velo ahí. Hasta ella sabe que es verdad. ¿Tú me estás loca? ¿Mujer no? No me digas mujer a mí. ¿Qué? Ten cuidado, que ya me duro. La pongo en su puesto. Está bien, la voy a poner en su puesto. Oye, corazón, cuando tú quieras, ven temprano para acá. Ven mañana y tráeme de todo. Así que ponla mujer en su puesto. Esa es loca. Tú me la pusiste en su puesto. Ella dice que yo tengo que ponerte en tu puesto. ¿Cómo le digo? Mi amor, te extraño mucho. Quiero verte. Te quiero. Tú eres mi vida, tú eres mi sol. Te adoro, mamazota. A mí no me apaga. Cuando tú pongas esa mujer aquí, a mí no me apaga. ¿Y soy yo? No. No, no, no. Para allá voy mañana hasta que nos vemos. Oye, Nasi. Para allá voy mañana. Tú viene para acá mañana.